hoy preparo una receta turca en este caso son dolmas dolmas quiere decir relleno así que puede ser de calabacín o puede ser de cualquier otra verdura en este caso va a ser de calabacín y vamos a empezar rallando con un tenedor la piel esto es para darle un poquito de así de estética ahora le vaciamos el centro lo que nos vaya sobrando del centro lo podemos guardar para hacer una tortilla entonces ahora cogemos la carne salamos echamos el arroz que tiene que estar cocido y todo esto va a ser el relleno de los calabacines también echamos cebolla y un par de cucharadas de tomate concentrado así esto lo vamos a mezclar cuando lo tengamos mezclado vamos a ir rellenando poco a poco con una cucharilla los calabacines por dentro así bien apretado una vez que los tengamos todos rellenos aquí nos queda el último hoy vamos a ponerlos a cocer en una cazuela que no sea demasiado alta echamos una base de aceite de oliva y lo vamos a ir colocando así una vez colocados echamos un par de vasos de agua y lo vamos a cocinar por ambas caras hasta que esté bien cocidito en unos 15 minutos más o menos lo tenemos listo lo tenemos cocido acordaros de ir dándole la vuelta para que se haga por todos los sitios ahora vamos a hacer la salsa entonces echamos en un bol dos yogures naturales sin azúcar y aquí le vamos a añadir un huevo una cucharada de harina de maíz o maicena y también le vamos a echar un poquito de sal y esto lo vamos a mezclar ahora vamos a los calabacines destapamos ya se ha consumido casi todo el agua y en la salsa de yogur echamos un vaso de agua para diluirlo un poquito más y esta salsita se la vamos a echar por encima así esto está casi listo ya le damos unos cuantos meneitos le damos un unos cinco minutos más de cocción y cuando ya han pasado estos cinco minutos le echamos por encima un poquito de perejil y esto está listo para comer amiguetes un plato que está espectacular así le damos a canastrastras a acá